Así como se le maximizan las habilidades a Rammus, se le maximiza la Q, de ahí la A y por último la W, evidentemente la R al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la W, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la A. Y evidentemente se suele jugar con Flash y Smythe. Estos son los objetos más utilizados en la meta actual con Rammus, se empieza con Talismán del Cazador, de ahí Poción Reutilizable, luego se coge Encantamiento a Mola de Cenizas, La Stabie Ninja, Maya de Espinas, Coraza al Muerto, Máscara Visal y Presagia de Randuin. Y luego como objetos secundarios os podéis pillar la Puta de Mercurio, la Gloria Justiciera, Protector Petre o Gárgola o Corazón de Hielo, dependiendo del equipo enemigo. Saltamos todos en plan... Venid a Twitch, venid a Twitch, holi, ¿qué pasó? Bueno, estas son las runas más utilizadas con Rammus en meta actual, valor, reverberación, fuente de vida, acondicionamiento, inquebrantable, precisión, triunfo, leyenda, presteza y en ataque, velocidad de ataque, armadura y armadura. Es alta guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Rammus, jungla, vamos a ver qué tal, chicos. Estamos aquí jugando con subs, Dope, pues, saluda. Pene. Pene. Ni falta. Ahora te has monetizado en el vídeo ya. Él le invente ya. Y ya no, nunca te pongas ahí, en todo caso ponte las hierbas. Te lo digo porque si llegan a venir de aquí no les ves y te hacen un hijo. Podemos hacer que te has monetizado en el vídeo en un minuto. Uy, el Rammus venía de aquí, ¿eh? Oh, ya guardeado. Uh, aquí. Oh, mi fucking Rammus. Me agradece por la ayuda, chicos. Si os quiere. Nada, con Rammus ya sabéis que... Voy a intentar llegar al farmeo. Cuidado con Rammus. Twitch va a gankear ahora, nivel 2. Cuidado con bot... A la mierda. Shit. Ve, lo bueno de Rammus es la W. Es que mira, la bebida que tengo... Uy, ya me he hecho los picuchillos también. Me hace una cosa, voy a ir directo a por los de abajo. Bueno, es que no renta, ¿no? Es perdida tiempo. No hagáis los de abajo, pero más que nada porque le cambiaron el timing al bicho de Río. Si el bicho de Río estuviera antes, sería mejor ir y hacernos el bicho de Río de abajo. Hacernos los crux y de ahí el bicho de Río. Pero es que como tarda... Sale en el 3-20, creo. Lo mejor ahora es... A lo mejor hacerme el blue. Vale, Twitch está en mi, chicos. Twitch me. Vale, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo, ¿no? Derecha. Mierda. Uno, no sé, espérate. Es que si... Derecha. No, entonces no. Es que si se va para acá, voy a por él. Y le he intentado pillar en jungla. A lo mejor me he intentado arrancar otra vez. Sí, lo más seguro. Siento tú, Cheraz. ¿Ha gastado alguno flash o algo? No. No. Voy a tope, Jace. Buah, si no tienes vida, tío. Hostia, se ha metido... No hay fruta, mierda. Vale, aún así voy, ¿eh? Jace. Espérate. Tú cuidado, con que le des una bolita ya está. Vale, worth it. Muy buena, tío. Te va a farmear de los minions, que lo necesitas. Me gustaría hacerme el bicho... Cuidado con Twitch, ¿eh? ¿Sabéis dónde está Twitch? Decidme en todo momento. Siempre que veis a Twitch, decídmelo, ¿vale? No sé por qué me activa lo que doble. Cuatro bichos. Si no me ataca. Es mi tío novedo ese que me lo robe. Que no sé dónde coño está Twitch. No, maximizamos la Q, ¿vale, chicos? Ya que estoy aquí, vamos a hacer una cosa. O sea, limpio la jungla de top. Y una vez limpiada la jungla de top, vaqueo y entonces ya voy a la jungla de bot. Vale, Twitch está en bot. Twitch bot. Ya coño esa bot, tú. Te tengo súper alto. Podría intentar robarle algo. Vamos a porfiarle otra vez, yo creo. Fíjate que yo lo veo worth. Voy, ¿eh? Aguanta ahí, Jace. Además no tiene flash. Yo creo que se le hacemos. Tú tranquilo, Jace. Ya cuando esté yo cerca. Va, va. Quédatela. Vale, perfecto. Buenísima. Vale, esta fiera está un poco en la mierda. Muy buena. ¿El gordo? Vale, perfecto. Vale, ahora antes de irme lo que voy a hacer son los lobos, tío. Que hacerme los lobos. El dragón sale ya. Si podéis guardar el Drake. Perfecto. Yo tengo dos. Aquí. Le tiramos la E al bicho, ¿vale? Porque así obtenemos velocidad de ataque también. No es solo le provocamos, sino que encima conseguimos velocidad de ataque. Y la Q la podéis utilizar como lo acabo de hacer ahora. De manera agresiva. Cuidado, Jace. A ver si te va a ir mi Brand. Brand y encima Twitch a lo mejor. Pírate, pírate. Si Twitch está en top, nos hacemos el Drake. Vale. Ah, no me llega para. Qué putada. Qué putada. Es que solo si vendo eso, pero no. No lo voy a vender. Además, voy a hacer una cosa. Me voy a pillar las botas. Coño, compra. Le estoy dando click y no compra. Vale. Tengo un ping. Siempre que podéis un ping. Vale, parece ser que Twitch aún no ha aparecido. Creí que iba a top, ¿eh? Fíjate. De haber estado en top, nos empezamos el Drake. Ahí a full. Vale, puedo ir a top ahora. A bot, creo. Porque a Fiora yo creo que ya le he dejado demasiado la mierda. Yo creo que Jace puede contra Fiora al sol. Vale, aquí tenéis a un ping. Perfecto. Twitch está con vida, pero no sé dónde está. Así que me voy a quedar aquí. A lo mejor los bajan. Mira, un ping. Lo más seguro es que venga Twitch, ¿eh? Ten cuidado, Llana. Pues no. Joder. Me hace el bicho de Río. ¿Estará su blue? No. ¿Tienes la Q? No. Ahora ya no. Vale, Twitch está en top. Chicos, Drake. Bueno, me lo hago yo solo, yo creo. No, que no se note que estamos haciendo esa Drake, que si no... Pero sí, bueno. Bueno, puedes venirte aquí tú ni si quieres. Bueno, que vamos, yo creo que puedo... Twitch estaba en top, así que no creo que le dé tiempo a llegar. Me preocupa Brandt, pero... ¿Por qué no está? Ahí está maqueando, que lo he dejado a puerto de vida. Vale, entonces perfecto. Tengo 480 smite. Vale, el heraldo... ¿Se lo han hecho? No. Vale, aún no ha salido. Vale, voy a mi, ¿eh? Aguanta todo lo que puedas. Ah, ese stun, tío. Qué puta pena, tío. Ya, lo mato por ti, tío. For you. ¿Y si me ha flasheado? Vale, Twitch no hay fe, ¿vale, chicas? Es que me ha sido muy worth it, porque más a lo necesito de propio arma esto, ¿eh? Que si no, no podía. Pues mira, de puta madre, tío. Vale. Hacemos esto, la Q. En la mitad de los minions. Justo en el centro. No le des... ¿Qué le habrá de, porfis? Ya. Y todo por el puto gordo. Casi me mata a Bran, tú. Por quedarme el gordo, el minion gordo. Ya, ha sido super worth it, porque me pillo una poti y Bran no. Chon, 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 chon. Pues ya está, entonces. Super ultra worth. Vale, el heraldo va a salir. Jace van a ir a por ti, lo más seguro. Estate atento. Bran, ¿qué intentas hacer? ¿Qué te voy a matar, no? Está la Twitch, entonces. ¿Bran? A lo mejor está Twitch, vale. Buena. Vale, acabo de descubrir que puedo soltar la Q. Bueno, Twitch está. Estoy yendo, Jace. Estoy yendo. Yo creo que te mata, ¿no? Va. No, ¿ves? No. Ha sido cagado. No tiene que abrir. Aguanta, aguanta, aguanta. Lo he hecho más que nada para salvar a Jace, si no. No te... Oh, y el flash a nada. Qué putada. A un puto segundo el flash, tío. Bueno. Esto es lo que pasa por intentar ayudar. Ahí lo más coherente habría sido vender a Jace. Dejarla a Jace y seguir yo con mi blue. Que no me robe el blue, por fa. Cuidado que fiel está ahí. Lo estoy intentando. Vale, bueno. Vale, perfecto. Te las queda tú. Lo único es... Lo perfecto porque no tengo flash. Ya, lo acabo de ver. Fuck off. Voy a vender a puti. Así me pío ya el rescold de Bami y ya farmeo súper rápido. Bueno, no está mal. Vale, a ver. Si me han robado el blue, su blue debe estar. Porque este tiene el red. Y este tiene nuestro blue. Así que su blue estará. Voy a intentar robárselo. A no ser que Brand se lo vaya a hacer. Que, vale, no lo tiene tampoco. Así que... Vas a intentar robarle el blue. Y luego ya si eso vuelvo a mi red. ¿Qué pasa? Que los de bot no están. Así que me da miedo. Sí están, sí están. Vale, perfecto. Mierda, lo tienen guardado, hijos de puta. Encima voy y me activo la esta. Nah, hijos de puta, tío. Está yendo el Brand. Ya lo sé. Voy a Bode. Vamos a Bode. Les aparezco de la nave ahí. Nah. No me jodas que... No, y no muere. No me jodas, tío. No me jodas que no muere. Oh, shit. Cuidado con la ulti de Brand. Que rebota. Puf, pues no ha salido el horno. Qué putada, tío. Se ha quedado nada. Pero bueno, ¿qué es la que pasan, chicos? No pasa nada. Jace tiene... Al menos tiene TP, Jace. Puede volver a... A su línea rápidamente, así que... Toma, hostia. Uf, un poco más y talada. Te va a ir Twitch, ¿eh? A bot. Vale, buenísima. Estoy yendo. Voy a bot. Vale, no me da tiempo a llegar, así que... Veo a ver si está Twitch. Twitch está en bot. ¿Decías? Alas, gracias por el blog. Que se joda. Vale, ahora sí. Ha salido Word. Perfecto. Bueno, chicos. No necesitamos el Drake. ¿Vas a por Brand? ¿Vas a por Brand? Sí. No tiene la W ahora. Vale, lo matamos. Sorry, tú la tenías que haber dejado. Pero creí que también esto no es. Ah, es que yo me estaba moviendo para que no me hiciera un One-Sort. Sí, no sé si sabes. Por eso mismo. Heida full. ¿Te quedas por medio por eso que viene Twitch? Espérate, voy a top. Es que mira, mira la fiela. Estoy yendo, ¿eh? No, vete, Jace. Tú, Jace. Oh, putada. No la mato, ¿eh? No la mato por lo puto minion. Del puto medio. No. No, no la mato. Va, pues sí. Vale, Twitch no sé ahí dónde está, ¿no? Así que me piro, me piro. Todo eso lo que sé que me quedo aquí. Lo sabía. Pues eso hace el Drake. Ahí no sé qué he hecho. Tenía que intentar haberme escapado por debajo. Pero bueno, al menos no le he dado asista a Fiora. Porque si Twitch me hubiera matado ahí, le habría dado la asista a Fiora. Así que al menos dentro lo que cabe. Vale, estás tú que habiendo dos ADCs en el equipo y habiendo una Fiora no me pillo malla espinas. Pero de puto canteo. Se van a cagar. Chabelas, chabelas. Se van a cagar. Se van a cagar. Muchas gracias por seguirme, Diego. Víctor. Pliso. César. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Y el dragón está open. ¿Cómo se le ha liado el Brand? ¿Qué es Alemán? No sé. Yo solo sé que se le ha liado. Antes me he insultado, creo. Eh, chicos. Los de bot. Vení aquí. Ok. No, lo hacemos en 0, vamos. Va, voy a usar la ulti. Vas a acelerar el proceso. La ulti de Ramos deberían cambiarla. No hace mucho. Si o si o si. Ya, sí. Yo siempre lo he pensado. Tampoco. Luego la gente dice que hace mucha vez. Por lo de las torres, sí. Pero quitando eso. Vamos. Voy. Piensa que es un ulti. Vamos, eh. Que lo utilizas para todo. En plan, para los drags. Para las torres. Va, 6 invisible. No, hija de puta. No, pues pulsamos esto. Me he quedado gordo sin querer. Por el rifle de Bami. Zorrin. Pues nada, farmear. Cuidado porque o bien os va a bot o Twitch os va a mid. Lo más seguro es que vaya a mid. Porque viendo tal y como estás ahora. Vale, buenísima. Y mi blue acaba de salir. Está aquí. Vale, voy a bot ahora. Vamos a bot. Estoy bajando. Estamos yendo, eh. Estoy bajando con Cherad. Ah, ya, pero. Qué puto palizo. O sea, que me metes. Espérate, 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 espérate. Ya, ya, ya. A ver si... Ahora. No, 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 no. Yo te habría dicho esperar a Morgana. Iba a guardear ella. Iba a guardear, tío. Iba a guardear Morgana, tío. No, no, pírate, pírate. Vale, muy buena. Vale, ahora. Ahora sí se le hace más. Y a la otra... No, no la pillo. Vamos, vamos. Hostia puta, buenísima. Muy buena, tío. Muy buena. Demasados vídeos el main será del mundo mundial. Venga, voy a pusear yo mid, ¿vale? Tú puse a bot, yo voy a mid. Va, está ya, Brant, ya. Pisao, tío. Déjame en pal, Brant, tío. Cómprate a mi vos, hijo de puta. Brant, ese, ese. Quizá baje. Sí. No, Brant está haciendo la... Está volviendo a mid. Va, yo voy a hacerme el bicho arriba. Ah, no, se lo ha hecho a Liz. Bueno, bueno, pues me hago esto. ¿Vamos? Oh. Gracias. Lo pres que ha flasheado cuando mi WD aún ya la había impactado en plan, jaja. Muy buena, chicos. Vale, Fior está en top. Tienes que ir rompiendo ya top, eh. Irry, Bot, vale, Bot, ya. Me callo. Tienes que romper. No tienes TP, ¿no? Me cago en subir, ya, pero... Pero es que contra Fiora solo no puedo. Contra una Morgana te tienes que hacer las botas de Mercurio ya. De primeras. Sí, esa es la verdad. Es más, mira, de las amarillas... ¿A qué no llevas lo del... ¿Cómo se dice? Lo de... ¿Cómo? Lo que te dan las botas de Mercurio, anti-CC o como se llame. Eh, tenacidad se le llama. Eso. Yo siempre de carry, siempre que veo algo con muchos CC me pido tenacidad. Y te digo, tenacidad más botas de Mercurio es una gozada. Sí. No digo que no, pero en early, early, early game yo te diría Berserk. Ahora ya sí que a lo mejor se las puede cambiar. Vale, también es que va a dos cinco. Va bastante mal. Sí, se las podría haber pillado. Eh, Kirillen, tú ve al farmeo y ya está. Tú solo farmeo. Vamos, Jace, voy yo por detrás, ¿vale? Vale, pues ya está. No puedo hacer mucho más en bot. Más a por Fiora. Oh, oh, oh. A full. ¡Hija de puta! ¿Cómo digo cuando se mete ahí? Ese es en bot. Hija de puta, no, vamos, eh. Tengo el smite y tengo la E. Y su puta madre. Pues lo habrá. A tomar por culo. Ping. Era visión para el otro lado, pero bueno, mi mamá, nos vemos a este. Mierda. Por nada. Uy, que hay un ping. Vale, bota recoleado, salvo Morgana. Yo el ulti a Ramos sí que lo utilizo bastante en jungla, sinceramente. Sobre todo cuando estoy robando jungla enemiga. Ahí se la uso muchísimo. Mira, Twitch en medio. Twitch en mid. Ok, perfecto. Va a subir, Twitch. Vale, voy a poner un ping. Vale, no tienen ward. Tú sigues, Jace. Van a subir por cojones. Estoy aquí, estate atento, Jace. Y si no suben, pues es que está un tito el otro, pero... Tendría que estar subiendo. Hostia, ya no va todo follado. Mírala, ¿ves? Te lo he dicho. Vamos a por Twitch. Hijo de puta. Cabrón, como dio eso de Twitch, tío. Al final yo creo que se fue para allá. Reculeo. Pero bueno. Al menos sabía que iba a ir. Uy, mira, está ahí. Vamos a por ahí. Aguanta, Keldin. Aguanta, 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 aguanta. No, ya no, ya no, ya no. Me cago en su vida. Voy a comprar en dos poemas. Este es el riesgo de cojones, lo mío. Ya, pero es que no puedo... Vale, buenísimo. Good job, bro. Zorra. Puto CC, tío. Voy por aquí, eh. Voy por aquí, voy por aquí. Estoy yendo, pero... No puedo tanquear tanto. Pero bueno, está bien, está bien. Yo creo que sí ha sido bastante worth. Lo único es que se han quedado el Drake, pero bueno. Si metéis a esa... Yo me habría... Yo habría seguido corriendo, eh, Jace. Fíjate. A lo mejor con suerte. Muy bien. Vale, muy bueno, chico. Pero lo tenemos que hacer de lanzar de fuego. Nosotros tenemos que hacer eso, sí, por favor. Pam, 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 pam. ¿Tú, el acero frío se acumulaba? Sé que es pasiva única, pero se acumulaba. ¿El frío qué? El acero frío. Lo de cuando recibes... ¿Pone pasiva única? Pasiva única, sí, pero por eso mismo. Pues ya está. Pero es que me dijeron... Me dijeron que sí funcionaba. Si era con corazón y con la maña espinas. Me lo dijeron hace un tiempo. No sé si en coño me lo dijo. Y... ¿Fue una de... ¿En serio? Me dijo que sí, tío. ¿En serio? En mi caso. Y es que no sé si me estaba vacilando. Pero es que si pone pasiva única es que es única. Me lo dijeron en una guía, además. Me dijo un pie. Así que no sé si es que es... Pero si es pasiva única, supuestamente es solo para unitar. A ver, corazón de hielo te dice... Reduce un 50% de velocidad de ataque a los enemigos cercanos. Aura única. Y lo de otro es pasiva única. Ah, entonces... El enemigo recibió de los golpes críticos. Claro, uno es aura y otro es pasiva. Aura única. Reduce un... No sé qué puede en todos los próximos movimientos. Los no sé qué cercanos. Bajo una es pasiva y otra es aura. No es lo mismo, así que a lo mejor. Joder, chaval. Hostia puta. En la que me ha caído. Ayudad. Joder, pero ¿cuántos CC tienen, tío? Es increíble. Increíble. Nada, me... No me jodas que me escapo. No, no me escapo. Hija de puta por la ulti, ¿eh? Si no me he escapado. Habría quedado más guay. Pero bueno, ha sido worth. Ha sido muy, muy worth. Va, perfecto. Vale, Twitch está vivo y está en top. Chicos, Twitch está ahí, ¿vale? Ana de vida. Vale, ya está. Pusad, pusad. Voy a haceros varón... Yo creo que no os doy para varón. Nada, pusad, pusad al mid. Y que jayis puse top. A ver. Salen dos segundos durante, que no es problema. Y en siete morgana. Y en siete fiora, así que os da tiempo. Robarle la jungla. Haceros los lobos. En esos momentos ya sabéis. Os veis hacia atrás y le robéis la jungla. Ya sea, al salir a la jungla no tiene nada que hacer. Ahora no se quedan aquí. Vale, hazte tú el bicho río, chérez, y me hago yo el loot. Te jodes. Vale. Mira lo que tengo en base. Uf, cuidado en top. Tíos, no peleéis. Uf. Vale, eso ha salido worth. Pero no peleéis, no peleéis. No peleéis. Iros ya porque os va a Twitch, os va a Twitch, os va a Twitch. Ya podéis correr. Ahora subo. Gau, tengo 412 de presi en el gorro. Estoy aquí en top. Puedo saltar, eh. Se lo hacemos. Saltamos todos, en plan... Vení, vení a Twitch. Vení, vení, vení. Vení a Twitch. Oli. ¿Qué pasó? Estoy chilliendo, pero es que toma por culo. Ay, qué bueno. Tengo flash, eh. Podemos pillar. Nada. Es que tengo flash. Si pillo a la E.C. Vale, voy a hacer Q y en una de estas hago flash y pillo a la E.C., ¿vale? Pávisame y yo tiro ultis. Vale. Yo tengo la ulti también. Coño, pero... Joder. Joder. Se me ha ido el click, tío. Nada. Se me ha ido el click. Fallo bien. Ha sido el puto balón. Encima me empieza a atacar. Voy a por él. No. No la mato al final. No me jodas, tío. No me jodas. Ah, vale. Menos mal. Los minions me ayudan. Es que he dicho, como va a estar muerta, voy a por Morgana. Y no muere Morgana. Estoy yendo, eh. Vale, buenísima, chicos. Mucho bueno. Es que tenía 400 de AP solo, sin el gorro, ¿sabes? Eh, no me gusta esto. Hago, corre, corre. Quiero correr. Ya está, la pillo, la he pillado, la he pillado. ¿Ves? Es que, tío, hago counter a toda DC, tío. A toda DC. Muy buena. Muy buena, chicas. ¿Te lo has matado? ¿Qué? He pegado una Q buena a ciegas. Vale, vamos a romper esto. ¿Quién está vivo o la otra? Fuck. Ya, pero rompemos voz, vale. Y ahora Drake. Yo tengo que vaquear. Más al Drake. Bueno, pues voy con Jace. Yo voy al Drake. Pues voy con Jace, que mola más. Pepe, pepe. ¿Le damos caña a esto? Dale, a esto. Vale, yo me quedo aquí por si acaso. No, hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. No, me has tomado la ultima. No tengo más facilitar eso. No tengo más facilitar eso. Si viene Twitch y tira Smite. Pero bueno. Vale, Warfield. Guau, de puta madre, tíos. Voy para allá, eh. Voy por aquí a ver si pilla a alguien. Le he pillado la F. Buenísima. Guau, chaval, que palizo te la acabamos de meter ahí, loco. Voy hacia él. Ya está, ya está, muerto, muerto. Es que le hago muchísimo counter, tío. Yo diría Barón o Pusear. Yo diría Inibi, fíjate. Pero bueno, vale, Barón. Ya que veis todo eso. Yo puse solo Dredge. No, yo habría dicho de romper o mid. Sí, vamos a mid. Es que sí, un Inibi es mucho mejor, en mi opinión. Vamos, tanqueo. A ver si ganamos tiempo. Vale, perfecto. Y ahora vamos todos a bot, ¿vale? A bot, chicos, ahora. Bot, bot. Tanqueo yo un poco. Twitch sale en 9, así que... Deja la torre, la torre. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Iros, iros. Dejaré el Inibi, hacerme caso. Dejarlo, dejarlo. Ahora robaré toda la jungla. Jason, robaré la jungla. Vamos a robar la jungla. Yo por los lobos. Robaré el sapo. Vale, perfecto. Vale, robaré. Oh, hostia, te ha pillado el Twitch, ¿o qué? Puta. Aguanta todo lo que puedas. Yo estoy yendo, pero vamos. Es que... Espera, espera. Vamos. Oh, hijo de puta. Al final le he hecho una mierda. Cabrón. Déjame esto al menos, tío. Qué mierda, tío. Tú, pues habría quedado todo guay, tío. Mazada en plan de... Voy, voy a mí, ¿eh? Vas a por Fiora. Esta y... Fiora, Fiora, Fiora. Hostia. Por Césia, por Césia. Cambiando objetivos. Joder, qué asco. Tiene otra vez la... Pero si la acabo de usar, tío. Tiene poquísima opción. Vamos a por el inhibe, entonces, ya. O se ve a Césia de barón, pero no inhibe. Me acuerdo. Vale, perfecta, chicas. Este es un juego en equipo 100%. Vale. Ahora sí, barón todos. Barón, barón. Eso sí, hay que tener cuidado con Twitch, ¿eh? Que nada, puedo hacer. O rompemos todo. Bueno, todo se rompe ahora, yo creo. Mejor ir a... No, no quiero morir. No quiero morir. Vale, espera, voy. Voy, ¿eh? Nada, no mueres. Pero yo sí. Por nada. He dado mi vida por... ¡Ah! Se han muerto solos por atacarme. La puta horrible y la malla de espinas, tú. Se han quitado más de vida al final por los pasos, chicos. Vale, voy. ¡Ay, puto comi! No llego. ¡Ay, puto comi! Me ha pillado, me piro, me piro, me piro. Worthy. Pan, abejita. Buah, partidaza, chicos. Partidaza. GG. ¿Es verdad? ¿Vivelamos a la Morgana? Va. Es que da tiempo. No. ¿Ah, sí? Bien. ¡Hala! GG. Bueno, chicos, ya sabéis. Si os gustaréis, si no os gustaréis, like. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y qué campeones creéis que siga trayendo. Y, pues, poco más que decir, chicos. Hasta el siguiente. Y seguidme en las redes sociales y suscribíos en mi canal de Twitch, que lo tenéis en las redes sociales también. Siempre se me olvida decirlo.